En el municipio de Sonzón se dará inicio a la construcción y dotación de la primera etapa de la plaza de ferias. Este proyecto será ejecutado gracias a la firma de un convenio entre la Secretaría de Agricultura Departamental y el municipio. La primera etapa consta básicamente de ocho ítems. El primer ítem tiene que ver con todo un tema de localización y replanteo, una fase de construcción de vías de acceso, los corrales, el área administrativa donde va a estar el funcionario del ICA y los funcionarios de la administración municipal, el médico veterinario, una área de restaurante y bar, unas áreas de parqueaderos, área de pesaje y de básculas que es importantísimo para cargar los ganados y pesar los ganados que entran y salen de la plaza de ferias y la planta de tratamiento de aguas residuales. Es una feria que va a cumplir con todas las condiciones técnicas, financieras y ante todo con normatividad ambiental. Con esta nueva feria de ganados se verán beneficiados los municipios del suroriente antioqueño y el norte de Caldas. Va a beneficiar aproximadamente unos 1.500 a 2.000 productores pecuarios quienes comercializan sus ganados acá en la región. Cabe resaltar que la plaza de ferias del municipio de Sonzón está dentro de las más importantes del departamento. Por la cantidad de flujos de animales que maneja, vamos a hacer todo lo posible para que lo ejecutemos a la mayor bravedad posible y ojalá le dejemos al municipio de Sonzón una importante infraestructura que mejore las condiciones sanitarias para la movilización de los ganados. Vuelvo y recalco no solamente del municipio sino de toda la región del suroriente y parte del departamento de Caldas. La inversión para esta primera etapa de la plaza de ferias será de 3.047 millones de pesos, de los cuales la gobernación de Antioquia aporta 1.800 y los 1.247 restantes son asumidos por el municipio.